Después de dos años, que bueno, ya sabemos todo lo que hemos pasado de haber tenido que cerrar la biblioteca y bueno, empezamos este año con todo, ¿no? y con muchas ganas sobre todo de volver a tomar un ritmo tal vez diferente, pero lo importante es el movimiento que uno puede hacer dentro de la biblioteca La biblioteca, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes con respecto también a los socios por una situación económica también, con respecto al pago de las cuotas pero bueno, también queremos demostrarles que estamos presentes, que entendemos las realidades de cada familia y ahora vamos a apuntalar con algunos beneficios que no podíamos en ese momento ofrecérselo ¿De qué se trata? Bien, ofrecemos inglés, que es para niños, también va a haber para adultos, que es para jóvenes también, por supuesto que es de conversación, es un poquito más elevado y también va a haber un curso de tres meses para aquellos quienes les gusta viajar y necesitan tener el inglés como base como para manejarse en el aeropuerto, para ir a un restaurante es un inglés que nos va a venir muy, pero muy bien para esas circunstancias de viaje Eso por un lado, el otro curso que nosotros también estamos ofreciendo es de informática para jóvenes de 12 a 17 años para que puedan aprender las herramientas, que les pueda servir todo para lo que es la educación y también para adultos, dentro de informática, que se va a enseñar para que sepan las personas cómo tienen que manejarse en su banco, en banking para las redes sociales, o sea, va a ser más personalizado de acuerdo a la realidad que presente cada adulto qué es lo que quiere saber Bien, que por ahí hay cosas que parecen obvias, pero que siempre es importante poder prepararse y capacitarse Exacto Bueno, eso por otro lado, después este sábado comenzamos con taller de arte que va a trabajar sobre lo que es pintura, cerámica, grabado, dibujo también comprende a niños entre 5 a 12 años y también de 13 en adelante quienes están interesados Como es una profesora, también va a dar a lo más grande un poquito de conocimiento de lo que es la historia para saber qué es lo que ella está justamente trabajando se va a trabajar sobre las cosas para reciclar todo lo que sobre en la casa va a ser bienvenido las latitas, las tapitas, las planchitas de tergopol todas esas cosas nos sirven para poder hacer un arte, ¿no? Justamente esa es la idea Bueno, por el otro lado, en mayo va a comenzar tejido Así que también están todos invitados para quienes tengan cero conocimiento o aquellas que ya tengan algo también de conocimiento, bienvenida sea ¿Sí? Las reuniones se hacen muy lindas, muy agradables El ámbito se hace agradable Por supuesto, cada uno puede traer su equipo de mate también Y hay un programa que el año pasado ya lo habíamos empezado a hacer que es Santa Fe Más El año pasado lo hicimos con lo que es indumentaria, textil y este año lo vamos a hacer con informática Este programa que viene del Ministerio de Desarrollo Social se llama Santa Fe Más y es muy interesante ¿Por qué? Porque lo que busca el gobierno es justamente la inclusión, el trabajo, la producción la diversidad y la educación Son programas donde se anotan desde 16 a 35 años ¿Es la primera vez que se va a realizar aquí en la biblioteca? Informática sí Bien Tejido lo hicimos el año pasado Entonces, de 16 a 35 años comprende si le paga una pequeña beca Viene la persona interesada y no paga absolutamente nada y el gobierno te paga 35 perdón, 3.500 pesos que es un incentivo para que vos vengas y aprendas ¿Con qué finalidad? La finalidad es que vos aprendas y tengas herramientas de trabajo para que puedas insertarte en la sociedad y tener tu propio emprendimiento Bien Y digamos ¿Hay vacantes todavía para poder anotarse? Sí El tema nuestro es por ahí la cantidad de computadoras Claro En este momento después de dos años estamos haciendo todo un service completo bueno y alguna caducó o sea nos dijo chau Sí Pero sí estamos en eso estamos viendo de subsidios de ayuda para poder conseguir más computadoras también quiero aclarar en esto que no solamente se le paga al estudiante sino también al tallerista al referente que es el nexo que hace entre el taller y el gobierno y también hay una ayuda económica para de mantenimiento para todo lo que necesitemos comprar los cartuchos a la impresora se nos rompe un mouse para eso también él nos envía una suma de dinero Bueno Son muchas las actividades que que inician pero me decías que la biblioteca abre sus puertas y va a interactuar directamente con las escuelas primarias y el jardín de aquí de la localidad contame sobre esta actividad Es un proyecto hermoso muy lindo que es de animación a la lectura con la diferencia antes lo hacíamos acá pero no llegaba no llegábamos a todos los niños esta vez junto a Pamela Guione que es una profesional y es narradora oral vamos a trabajar de forma conjunta con ella yo por la mañana en la escuela y en el jardincito y ella por la tarde de esta manera queremos llegar a todos los niños tener un espacio tener unos minutitos de placer a la lectura es un acercamiento a un mundo totalmente diferente donde el niño puede empezar a imaginar a crear y de esta manera se desarrolla también lo que es la inteligencia porque aparte se trabaja mucho también lo emocional los cuentos hacen maravillas en los niños inclusive pueden hacer un proceso también psicológico catarsis hace porque casi siempre a veces se identifican con algún personaje o algo le llega al niño de ese cuento y por qué no estimular hacia la lectura que por ahí está un poquito abandonada sí es una manera de llegar y descubrir que no es una lectura que vos tenés que leer y desmenuzarla sujeto, predicado que gobernación hay no es totalmente diferente lo que nosotros rompemos es estructura ¿por qué? porque el niño se sienta y empieza o a escuchar o tiene que por qué no imaginar lo que le pasa en el momento está correcto acá no se evalúa y todo lo que él imagine si el globo era yo dije rojo y él se lo imaginó azul está correcto la libertad la libertad de poder expresarse de la película de que se él imaginó a través de ese cuento o lo que él sintió bien y como todos los años antes de la pandemia ustedes las bibliotecas asisten a lo que es la Feria del Libro en Buenos Aires donde adquieren materiales muy importantes para ir renovando podemos decir los muebles y las estanterías de las bibliotecas y bueno se viene la Feria del Libro después de este periodo se están preparando ya nos estamos preparando junto a otras bibliotecas al núcleo que nosotros dependemos de un núcleo y bueno lo lindo que siempre participamos de la Feria pero fue virtual que no es lo mismo tocar el libro ojearlo mirarlo si lo tengo no lo tengo es otra realidad teníamos que limitarnos a lo que ellos nos mandaban las editoriales esta vez nosotros vamos al predio nos encontramos con las editoriales no hacen un 50% de descuentos a las bibliotecas que eso es una gran oportunidad de conseguir un libro sabemos el precio que tiene hay libros de 2.000 de 3.000 pesos nosotros vamos a conseguir a la mitad y la variedad sobre todo bien y esos fondos ¿cómo hacen ustedes para poder juntarlos? me decías que vienen de una situación donde por ahí no se venía pagando la cuota de socios ¿cómo están haciendo en este momento? esto depende también de la Conavit nos quiero aclarar que pertenece al Ministerio de la parte de Educación del Ministerio Nacional ¿sí? Conavit es una secretaría donde protege a las bibliotecas y se nos envió una suma importante de dinero bien y por el otro lado queremos hacer nosotros una campaña de papel que es la que estamos llevando a cabo ¿por qué? porque si bien Conavit cubre con ese dinero que nos mandó el pago del hotel el viaje la comida estamos restando para la compra de libros entonces ¿qué es lo que queremos? que por lo menos vender más papeles para poder tener más dinero y poder hacer compras ¿cómo pueden hacer para colaborar con ustedes aquellos que quieran colaborar? nosotros tenemos un horario que es de lunes a viernes de 9 a 11 y miércoles y viernes estamos de 17 a perdón de 17 a 19 horas bien que está Marisa bien ¿y qué tipo de papel es el que cualquiera? cualquiera papel cartón los maples de los huevos algunos trenes otros que las cajitas de medicamentos todo es bienvenido y aquel que quiera hacer una donación en dinero también lo puede hacer por supuesto por supuesto y si aquella que quiere hacer limpiar su casa y quiere entrar en los libros que tiene nosotros lo evaluamos vemos si son libros que se puede poner en la estantería porque están en óptimas condiciones y si no le explicamos que ese libro se recicla o sea va a papel y vuelve con un libro nuevo hablábamos de este proyecto de narrativa donde hay una conexión entre la biblioteca y las escuelas pero cuenta con un auspicio esto de que se trata claro nosotros nos estamos necesitando de las empresas para que nos puedan auspiciar los honorarios de la profesional Pamela Guione entonces lo demás más o menos lo podemos llevar si hay algunos gastos para eso está la biblioteca entonces bueno como es un proyecto ambicioso es un proyecto muy bueno que hemos hablado con los directivos tanto de la escuela como de Jardincito también hablamos con la presidenta comunal y bueno por supuesto que es un proyecto muy importante para San Carlos Sur pero si necesitamos de la ayuda del apoyo de las empresas con lo que pueda nosotros estamos acercando en este momento las carpetas y que si pueden colaborar con nosotros sobre esto sobre las actividades sobre la feria sobre el papel y demás le contamos a la gente cuáles son los horarios y también aquellos que quieran inscribirse en algún tipo de curso que ustedes están ofreciendo cuál es el teléfono y bueno para que saquen cualquier duda con respecto a todas las actividades de la biblioteca bien por Facebook nosotros vamos constantemente promocionando lo que estamos haciendo y cada curso tiene el nombre y el celular de la profesora ¿por qué? porque es preferible que todas las dudas la profesora justamente está para eso y comentarle de qué se trata cada curso los horarios te decía de lunes a viernes de 9 a 11 miércoles y viernes de 17 a 19 horas los papeles o toda inquietud lo pueden traer dentro de ese horario y también el teléfono dentro de ese horario que es 422 363 el teléfono el teléfono el teléfono